Durante tres jornadas, la Delegación Territorial del SIGMA en Cienfuegos intercambiará saberes y experiencias con profesionales que tienen como encargo la protección documental y la gestión de archivos desde el sistema institucional. Vamos a recibir conferencias sobre el surgimiento de los archivos históricos, la importancia de los archivos históricos desde el surgimiento como ciencia de la archivística. Vamos a ver también cómo implementar los sistemas institucionales porque ya tenemos los especialistas pero muchas veces nos causa duda de cómo implementar estos sistemas institucionales. La archivística como ciencia apela por la gestión documental y su resguardo como legado patrimonial. Trabajar en ese sentido ocupa a los archiveros de las diferentes entidades de la provincia. Tenemos la función de que todas las entidades lleven a cabo un sistema o tengan aprobado y tengan organizado un sistema institucional de gestión documental archivo para poder darle una mayor organización a todos los documentos de las entidades. Y por supuesto trabajando para un futuro porque el tema de la gestión documental archivo no es solamente para la generación que está actualmente sino también trabajar para las futuras generaciones que son los encargados de poder supervisar, revisar estos documentos y en algún momento tomar decisiones a partir de situaciones que se puedan presentar y que ya se presentaron anteriormente. La formación de nuevos profesionales en gestión documental y archivo permitirá que cada etapa de nuestra historia, así como importantes procesos institucionales, también sean parte del presente, como merecido homenaje a Joaquín Llaverías Martínez, director del Archivo Nacional de Cuba en el año 1922. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.